¡Solid! ¡Dame más gasolina! Ella me da turbina, no discrimina No se entiende mi país de macacina Se ha citar a los tapos de tiras ¿Tú te gustó el saludo a todos esos pichos, Mario? ¡Mira, mira, mira! ¿A dónde están los chavitos locos? ¡Solid! 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 Ella me gusta la gasolina ¡Solid! ¡Solid! ¡Solid!